Anemías, el copero del rey, Artajerje. Y dice aquí que había venido uno de sus hermanos, algunos de sus historiadores dicen que era el hermano de sangre, Ananías, y Ananías había ido hasta Jerusalén, y llegó de nuevo hasta donde estaba Neemías, y dice que estaba ahí en Susa, y le preguntó a él cómo estaba Jerusalén. Y algo, ¿por qué hizo esta pregunta cómo estaba Jerusalén y los remanentes? Hay algo que tenemos que entender en cuanto a la idiosincrasia de los judíos, anhelan la tierra prometida. Ellos siempre tienen en su corazón la tierra que Dios les dio, porque allí ellos están viendo a Dios en el templo, y ahí estaba su corazón. Y lo primero que hizo, le preguntó, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos que escaparon? En gran afrenta y mal. Y dice más adelante la historia que él lloró, lloró. Pero quiero contarte por qué estaba en tanta afrenta y mal. El pueblo de Israel antiguamente había pedido a Dios reyes, porque todos los que estaban a su alrededor tenían reinados. Y dice que ellos gobernaron y comenzaron bien, pero terminaron mal, apartados de Dios. Y cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y sus estatutos y la obediencia a la palabra de Dios, Dios disciplinaba. Y dice que comenzó a entrar en un estado de decadencia a Israel. ¿Y qué sucedió? Empezó a dividirse. Se dividió en dos reinos, en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Arriba en el Reino del Norte había diez tribus. Y le pusieron la capital Samaria. Y esas diez tribus se llamó Israel. Pero luego en el mismo estado, abajo en el sur, había dos tribus. Y pusieron por capital Jerusalén. Y esas dos tribus que se unieron, que hicieron el Reino del Sur, se llamaba Judea. Y ahí estaba, divididos, con su corazón, partidos. Y dice que comenzó una decadencia más oscura para judía. ¿Por qué? Para judíos, perdón. Porque, como les decía antes, fueron divididos. Pero la verdad que la división comenzó adentro de ellos. Adentro de ellos. Dios castigó a Israel y fueron invadidos. Primero, las tribus del Norte. A mano, de Nabucodonosor. Y dice que eso sucedió en el año 722 a.C. Y dice así en 2 de Crónica, capítulo 36, versículo 17. Vamos a leer 2 de Crónica, capítulo 36, versículo 17. Del 17, vamos a leer hasta el 19. Y vamos a hacerlo más dinámico a esto. Así que le voy a pedir a alguien que pueda leerlo bien fuerte. Ahí está, Luis. ¿Me está haciendo señas de allá? Va a leer 2 de Crónica, capítulo 36, versículo 17. Estamos viendo en este momento el contexto. ¿Por qué Jerusalén estaba con los muros destruidos? ¿Y por qué estaba con las puertas consumidas de fuego? Y dice así, ¿lo traes ahí? Ahí está. Seguimos el versículo 19 también, por favor. Ahí está el juicio de Dios. Ellos desobedecieron. Se olvidaron de Dios. Y Dios los disciplinó. Y dice que vino a Codosol y arrasó con todo el norte. Literalmente, casi los alquila a todos. No hubo respeto por la edad. Abuelos, mujeres, doncellas, niños. Todos fueron destruidos. Ahora voy a decir, ¿cómo un Dios tan bueno puede hacer una cosa como esa? Te quiero recordar a un tipito más atrás. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Cómo Lot, aquel que era uno de los elegidos por Dios, se fue de a poco llevando su carpa y llegó hasta dónde? Hasta Sodoma. Y fue uno de los que sentaban a la puerta. El pueblo de Israel, cada vez que se encontraba con Dios, Dios los perdonaba, los limpiaba, los alzaba, pero después se olvidaban de Él. Cuando salieron de Egipto, los hizo cruzar por el mar rojo. Y dice que cuando abrieron el mar, cruzaron del otro lado. Y cuando llegaron ahí, dice que fue una gran fiesta. Porque vieron el poder de Dios, los caballos y los egipcios muertos. Por el mar. Pero dice que Moisés subió arriba a buscar las tablas, a estar en comunión con Dios. Y cuando bajó, ¿qué hizo el pueblo? Estaba totalmente entregados a los dioses paganos. Se olvidaron de Dios. Y dice que estaban allí los de Judá, abajo. 300 años después cayó el juicio de Dios sobre ellos. Y dice, en Crónicas capítulo 36, versículo 20, que fueron tomados, y dice así, Y los que escaparon de las espadas fueron llevados cautivos a Biloña, y fueron siervos de él y sus hijos, y hasta que vino el reino de los persas. Y dice que ellos fueron tomados, todos un remanente cautivo. Pero también dice que, más adelante, que no era el pasaje este que quería decirle, pero dice que el pueblo del sur fueron tomados por los sirios y por los persas. Y dice que ese pueblo también fue llevado cautivo. Y ahí fue llevado Nehemias. Así estaba Israel, perdido. Ahora, ¿por qué eran tan importantes los muros? Los muros eran aquella defensa que venía contra los invasores. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Destruyó los muros. Entonces, ¿qué pasó con aquellos pocos que quedaron esparcidos y que volvieron a Jerusalén? Estaban indefensos. Cualquier ejército que pasara por ahí, cualquier ladrón que pasara por ahí, venía, atacaba, se llevaba todo lo que tenían y se iban. Estaban con los muros caídos y no había nada que los defendiera. Así estaba Jerusalén. Por eso Nehemias se arrodilló y lloró, lloró, lloró. ¿Qué hizo Dios? Dios, en su gran misericordia, vio al remanente fiel. Aquellos que no inclinaron su corazón a los dioses paganos. Aquellos que quisieron volver de sus caminos y seguirle a Dios. Y dice que Dios tocó el corazón de un inconverso, un rey, Ciro, y mandó un primer remanente. Algunos historiadores judíos dicen que fue el segundo éxodo. Y dice así en segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, hasta finalizar. ¿Quién quiere leerlo? Ahí está, Néstor, me levantó la mano. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo Dios toca el corazón de un inconverso. Y reconoce al gran Dios. Nos pasa en todo lado de la vida. La gente, aun que no tiene a Cristo, reconoce a Dios. Y le tiene miedo a Dios. Y dice que Ciro tomó y dijo, Dios me ha dado todos los reinos que tengo. Jehová. Así que hago volver a todos los que son judíos para que vayan y construyan el templo. Entonces ahí sale el primer remanente de manos de Sorobabel. Y después fue Esdra con otro remanente. ¿Y qué sucedió? Sorobabel construyó el templo. Esdra construyó el culto espiritual. Y Dios llama a Neemías a construir el muro. La protección, la confianza para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la dificultad más grande que tenía este hombre? Es que este hombre no era Neemías. No era un hombre que trabajaba bajo dependencia. Que iba al jefe y le decía, mirá, dame cinco meses sin goce de sueldo. Me voy de vacaciones unos días, vuelvo, tengo que hacer un trámite y después vuelvo y sigo trabajando. No, no. Él era esclavo. Era el copero del rey. Él no podía decir, renuncio, me voy. Lo lamento, disculpame, pero me salió una oportunidad mejor. Me tengo que ir a otro trabajo, no puedo quedarme. No, no. Él era el rey. Él no podía escaparse. Entonces, la primera dificultad que Neemías tuvo era que él era esclavo. La otra dificultad que Neemías tenía era que él estaba en una ciudad como a un tiro de piedras, 1300 kilómetros. No era que estaba de acá a Morón, me tomo, sacó a Neemías, la sube, la puso en el colectivo, pagó el boleto y se fue hasta allá. No, no, no. Ni tampoco había aviones, ni tampoco había barcos porque era todo tierra el camino. Así que tenía que ser 1300 kilómetros. En verdad eran 2600 porque tenía que ir y volver. Después de eso dice que no había otra dificultad para Neemías. Tenía que pasar de pueblo, ciudad, gobernador, gobernador sobre gobernador. ¿Y quién era él, un esclavo, para poder pasar sobre todas esas cosas? Y tenía otra dificultad. Tenía que usar los materiales. ¿De dónde iba a sacar la piedra, la madera para construir los muros, los cerrojos? ¿De dónde iba a sacar las cosas? ¿Sabés qué hizo Neemías? ¿Sabés? Vamos a leerlo. Neemías, capítulo 1, versículo 4. Seguimos así y vamos a leer hasta el versículo 11. Ahí estás. Gracias. 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 7, y ahí terminamos. Habíamos leído que había venido Ananías y había hablado con Neimías y le había dicho todo lo que estaba padeciendo en Jerusalén. Sus hermanos y la ciudad. Y dice que Neimías cuando oyó, ¿cómo estaba el remanente? Lo primero que hizo fue llorar. Lloró. Y yo estoy seguro de algo. De que lloró y se acordó de la palabra de Dios, de los estatutos y cómo cómo él y todo el pueblo había desobedecido. porque dice que él confesó los pecados. ¿Sabes? Habría acordado porque seguramente su padre le habrá contado cómo Josué cruzó el mar de Jordán y fue el líder que llevó adelante la conquista de toda la tierra de Israel y de de Judá y cómo Dios había dividido y seguramente habrá contado la historia de Jai cómo habían escondido el pecado y cómo Dios purificó y después seguramente habrá contado cómo habrían conquistado Hebrón, Caleb. Me encanta esa parte. Y él habría acordado uno a uno la historia que su padre le había contado y el pacto que habían hecho ellos en Josué capítulo 24 del versículo 14 al 20 que habían hecho un pacto con Dios. fíjense Josué capítulo 24 1 Samuel Juece y Josué así regresando hacia Génesis Josué Génesis Éxodo Levítico número de Deuteronomio ¿Quién quiere leer Josué capítulo 24 del 14 al 20? Ahí está. Nico. Nico. ¿Quién quiere leer Josué capítulo 24 de Deuteronomio de Deuteronomio de Deuteronomio de Deuteronomio impresionante impresionante Jehová es Dios celoso y santo lo primero que Neemías pensó en su corazón no puedo servir a Dios con pecado no puedo servir a Dios en pecado Marcos capítulo 7 versículo 6 pensando en nosotros todos nosotros como hijos de Dios muchas veces por ahí podamos estar sirviendo a Dios y podemos estar aquí en medio de toda la iglesia y podemos compartir y podemos cantar y podemos estar el sábado y domingo haciendo un montón de cosas Marcos Marcos 6 dice así respondiendo él le dijo hipócritas bien profecitado entre vosotros Isaías que está escrito este pueblo del labio me honra mas su corazón está lejos de mí lejos de mí pensaba pensaba en mí pensaba en el carácter de Dios un Dios santo que llama al pecado pecado y no más o menos y no gris o es frío o es caliente no tibio que hizo Nehemiah oró se arrepintió pedió perdón por él y por su familia y por el pueblo porque sabía que no podía ir a Jerusalén sino confesar a su pecado el que confiesa su pecado él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad Dios quiere en nosotros una confesión genuina llamar al pecado pecado arrepentirse ir en otra dirección el otro día en la hora silenciosa leíamos que si tu ojo es ocasión de caer sácalo si tu mano es ocasión de caer sácala más vale entrar al reino de Dios con un ojo menos que no con todo el cuerpo y saber lo que quiere decir es que tenemos que sacarlos del corazón porque acuérdense que el pueblo de Israel empezó su parte más oscura cuando empezó a dividir su corazón y empezó la división desde adentro y dice que se había en versículo 7 de Enemías capítulo 1 dice así y en extremo hemos corrompido contra ti en el original la traducción hemos propiciado perversamente contra ti dice lo hemos hecho agrede lo hemos hecho sabiendo lo que hacíamos y muchas veces nosotros nosotros creemos que podemos fallar a Dios total podemos confesar total la salvación no la perdemos entonces confesamos a Dios y nos autoconvencemos de la permisibilidad difícil palabra pero permisibilidad en nuestras vidas en extremo nos hemos corrompido contra ti el corazón descuidado la vida que no tiene los muros la vida que tiene los muros caídos pronto serán dominados por el mundo y el caos prevalecerá dentro de esta ciudad hay muros espirituales en nuestra vida personal que tenemos que construir todos los días que tenemos que ver que esté bien acimentado que tenemos que ver que no tenga grieta porque el día que tenga una grieta va a venir el diablo y dice la biblia que el ladrón vino para hurtar matar y destruir y él va a querer matar tu vida espiritual va a querer destruir tu futuro y va a querer matar a toda tu familia porque eso hace el diablo te engaña te miente te endulza el oído te endulza los ojos y que hace te atrapa y te destruye y te descalifica pensaba Dios en los muros espirituales de nuestra vida que generan confianza en nuestro corazón que hace que nuestra vida ande segura en la calle que anda seguro donde vivimos y donde trabajamos porque tenemos a veces tenemos que tener una genuina relación con Dios hacemos énfasis en la iglesia de tener que un devocional con Dios la hora silenciosa el pan diario un devocional ahora yo quiero decirte algo que el día que vos es tu devocional y lees la biblia y no produce un cambio en tu corazón ese día leíste nada más y Dios no abro yo quiero decirte una pregunta más profunda cuando vos lees la biblia arde tu corazón cuando vos lees la biblia sentís que Dios te está hablando o hay como un caparazón delante de tu persona que no deja penetrar la palabra de Dios la luz que es la palabra de Dios porque hay en nuestro corazón oscuro algo que Dios no tiene que ver cómo está tu devocional le hice una lista pensando en el carácter de Dios cómo está tu devocional cómo está tu tiempo de oración cómo está tu tiempo de oración Nehemiah lo primero que hizo fue orar y pregunto yo y nos preguntamos todos a nosotros mismos y a mí mismo que a veces me cuesta y le soy sincero en esto orar cada día pedirle a Dios mantener una lista de oración es difícil en esta vorágine pero debemos hacerlo cómo está nuestra oración cómo está nuestro orgullo frente a la palabra de Dios frente cómo está mi soberbia cómo están las mentiras porque la mentira es lo más fácil de hacer cuando alguien te pregunta cómo está todo bien todo bien lo más fácil para sacártelo de encima cómo estás la mentira la palabra más fácil para sacarte el problema y ocultarlo debajo de una alfombra y la alfombra tiene un montículo así de alto debajo porque hay un montón de cosas escondidas cómo está la mentira cómo está tu honestidad en todos los aspectos de la vida cómo está la santidad tuya frente a Dios no frente ni a mí ni a ninguno frente a Dios porque es fácil compararnos por ahí con uno con otro con un hermano que es más joven en la fe y con otro que es más adulto en la fe pero cómo está delante de Dios mi santidad cómo están mis ojos mis pies a dónde van mis manos que tocan mi boca que habla mis oídos que escuchan mis pensamientos cómo está mi permisibilidad de la vida los pecados que calan hondo en la base de los cimientos de las convicciones derrumban los muros espirituales de la vida porque ahí apunta Satanás a que vuelvas a Egipto a que vuelva a los viejos dioses a que vuelva a desobedecer a Dios Nehemiah tenía un gran desafío tenía que levantar a un pueblo pecador y tenía que llevar para construir un muro y Dios lo desafió y él confesó pecado y confesó el pecado por su familia y confesó el pecado por su pueblo y esperó a Dios cuando hubo confesión por los pecados hubo ánimo para construir cuando hubo confesión por los pecados hubo ánimo para construir dice Swindle en Pásame Otro Ladrillo un hermoso libro que le animo a leerlos así que no se conforme con el arrepentirse construya persevere dice el libro ese jamás se rinda el ánimo del pueblo a construir los muros fue espectacular y dice ahí en Neemías capítulo 8 acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo vosotros pecaréis y yo perdón si vosotros pecaréis yo os dispersaré por los pueblos pero si vosotros pero si os volviéreis a mí y guardar en mi mandamiento y lo pusiese por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre me encantó esa frase la subrayé en mi Biblia hacer habitar allí mi nombre cuando hay pecado en el corazón no puede habitar el nombre de Dios y le voy a explicar por qué porque Dios es santo y él dice que en los templos de Jerusalén había lugares secretos donde había dioses paganos y muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón un lugarcito donde tenemos algunos dioses paganitos y lo guardamos ahí la tapamos bien y la Biblia nos pide que volviese que vuelva que ponga por obra la palabra de Dios y dice que él en el capítulo 2 dice sucedió esto sucedió que en el mes de Nizán en el año 20 exactamente cuatro meses después que Nehemiah escuchó las noticias y sucedió ese avivamiento en el arrepentimiento de su vida y del pueblo que sucedió esta situación del rey Artajerje que estando ya él vino delante de él tomé el vino y le serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dije al rey perdón me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebrantamiento de corazón entonces temí en gran manera acuérdense Nehemiah era un esclavo y él no podía estar triste delante del rey él no podía estar mufado como por ahí te puedes mufar delante de tu jefe y poner cara larga y poner porque no te pagó el aguinaldo porque no te pagó las horas extra y poner la cara larga porque así se ve y se da cuenta de que yo me di cuenta de que él me sacó la plata del bolsillo y estás así y ponés la cara larga dice que él tuvo miedo si tuvo miedo es porque él era esclavo y dice la palabra de Dios y dijo al rey para siempre viva el rey como no estaréis triste mi rostro cuando la ciudad la casa del sepulcro de mis padres está desierta y las puertas consumidas por el fuego me dijo rey que cosas pide extraordinario Dios maneja el corazón de los reyes y lo inclina de un lado hacia el otro y dice ahí en la palabra de Dios claramente que pides este hombre ni mía era un gran líder un líder que planificaba ordenaba durante cuatro meses oró de rodillas a Dios y pensó y planificó todo lo que iba a hacer pero no sabía cómo iba a lograrlo cómo iba a lograrlo ¿le doy acá? cómo iba a lograrlo y sabés ahí estaba Anemía esperando una oportunidad porque no sabía cómo iba a ser esa oportunidad no tenía ni idea si él era esclavo era el copero del rey nada más tenía mucha influencia era el amigo porque cuando el copero del rey tomaba el otro le habría que alargar la lengua y le había contado un montón de cosas pero estaba ahí podía tirarlo ahí con la reina ahí estaba el rey y le dice a Anemías ¿qué pides? ¿qué pides? pensá esto le tengo que pedir que me tengo que ir acá a 1300 kilómetros y de vuelta le tengo que pedir cartas para pasar de gobernación a gobernación para que me dejen pasar le tengo que pedir provisión para ir y volver le tengo que pedir madera le tengo que pedir caballos le tengo que pedir permiso para construir los muros de una ciudad y necesito irme por un tiempo imagínate 1300 kilómetros caballo es como ir a monte 13 veces de ida y él le dijo porque había orado y le dijo pidió permiso planificó el tiempo pidió carta para pasar de lugar a lugar pidió carta para el jefe de los materiales para reconstruir los muros el bosque real dicen la palabra de Dios y le dijo el tiempo que iba a ir iba a venir e iba a durar la construcción y le pareció bien al rey caete de espaldas es como que vos le decís a tu jefe mirá me tengo que ir por 6 meses me tengo que ir para acá para allá y necesito plata que me adelante los 6 meses de sueldo y necesito que me salga de garante porque me tengo que ir al extranjero y tenemos que hacer esto y aquello y sabes que necesito que vos me ayudes a pasar la aduana todo lo que traigo de afuera vos tenés solamente un contacto ahí la policía aeroportuaria y le dice si y eso es lo que sucedió Dios fue fiel para Dios nada es imposible para el hombre sí pero para Dios nada es imposible a ese Dios nosotros le servimos a ese Dios Él es nuestro Padre ese Dios es mi Salvador Nehemias un hombre que no puso límite a Dios Él oró Dios le oyó y le respondió extraordinario un Dios santo que no tolera el pecado que busca que cada uno que le sirva sea santo porque donde Él sirva allí está la presencia de Dios allí está la presencia de Dios ¿sabe qué pasa pensando en esto? nosotros muchas veces somos injustos en la vida tenemos a veces una regla que mide 30 centímetros para todos pero para mí a veces mide 10 a veces mide 15 a veces mide 20 porque dejo esos centímetros de más tolerarlos dejarlos pasar cuando ¿qué quiero decir con esto? no mide la paja del otro que está en tus ojos sino mide la tuya primero y sácala para poder sacarle la paja al otro mide 30 centímetros para los chicos del club bíblico para los jóvenes mayores para la gente de la iglesia que para tu familia para todo es igual la palabra de Dios o para algunos capaz que se comían algunos capítulos por ahí lo perdimos a veces se deshoja la hora de la vida se abre mucho y se deshoja Nehemiah fue un hombre íntegro un hombre que planificó la cosa con todo el temor de Dios y dice que él llegó a Jerusalén y cuando llegó a Jerusalén lo primero que hizo no fue y construyó descansó observó todo lo que había pasado por cada una de las puertas y por cada parte del muro y seguramente que después lo vamos a leer en los otros mensajes habrá pensado en cada familia cómo estaba constituida cuánta fuerza tenía qué habilidad tenía cuál era su oficio y la habrá puesto parte por parte para que fue un gran muro para la gloria de Dios qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios primero cómo está mi muro espiritual qué cosa está calando en mi vida que me está destruyendo yo me doy cuenta pero me hago el tonto y miro para otro lado cómo está mi tiempo con Dios cuando yo leo la Biblia salgo igual que cuando entré a leerla o digo que Dios marque el pecado y cambie mi vida arrepentirse de los pecados cuando leí esta parte del estudio me daba miedo debes ser sincero interiormente porque no hay justo ni a un uno cómo está frente a la palabra de Dios mi serví cómo está mi terquedad cómo está nuestro pensamiento al momento de decidir está invadido nuestras decisiones de la palabra de Dios yo estoy seguro que durante esos cuatro meses que Nehemiah oró tuvo una relación íntima con Dios porque él pensó al detalle cada cosa que tenía que pedir cuando tome decisiones ¿está en cada decisión los pensamientos de Dios? ¿o solamente leo agradezco pero me pongo a hacer lo que yo tenía planificado? ¿os digo que Dios modifique mis planes? ¿cómo están los pensamientos en las decisiones? ¿cómo están mis pensamientos en Dios? ¿hay paz en cada decisión que tomo o lo tomo en la apresurada? en la Biblia dice en 2 Corintios Dios es Dios de paz no Dios de confusión no tome ninguna decisión si hay confusión en tu pensamiento porque Dios es Dios de paz y cuando hay paz ahí está Dios y te va a prosperar me tomo mi tiempo me manejo con impulso Nehemiah fue un hombre de Dios que vio un montón de problemas y conflictos pero él tuvo tiempo de revertir la situación y de cambiar y de cambiar y él tuvo el enorme privilegio de poder servir a un Dios santo y construir el muro en 52 días y luego regresó y sirvió a Artajerje como copero del rey él tuvo tres oficios fue copero fue constructor y fue gobernador también de Jerusalén de Jerusalén un hombre de Dios que nos enseña tiene grandes enseñanzas que nos enseña a tener el temor de ir vamos a hablar y vamos a terminar este tiempo de Jerusalén de Jerusalén